Cientos de católicos salvadoreños dieron hoy la bienvenida a la Semana Santa con la tradicional procesión de Domingo de Ramos, que representa la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. La procesión con palmas es una de las tradiciones con las que los salvadoreños inauguran cada año todas las actividades religiosas que caracterizan a la Semana Mayor. Las principales calles de San Salvador lucieron la mañana de este domingo abarrotadas de personas que participaron en la actividad que culminó en la Catedral Metropolitana de San Salvador, en donde se realizó una misa. El Domingo de Ramos también se celebró con fervor en las calles de Zacatecoluca. Un mensaje de fe, esperanza por San Salvador y por el mundo entero, la fe que nos guía, esperando en Dios la paz, más que todo la paz que añoramos en este tiempo. De acuerdo con la Iglesia Católica, la bendición y procesión de las palmas es una expresión de fe para recordar la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y el anuncio de su pasión. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.